Yabe, que me quemo, sartencita bocabao. ¿Qué significa? ¡Viernes! ¡Oh, mira, mira! ¡Vira, mira, mira! ¡Ah, qué cosa! Bueno, pues vamos a la tortillita. Vamos a ponerle un poquito de sal. Tenemos las papitas picadas así, a media luna, que sale un huevacito muy bueno. Ahora, el agitito, medio, medio, ni muy caliente, ni muy frío, ahí, temploncillo, porque queremos que salgan ternitas por dentro. Entonces echamos de momento las papas y las cebollas, que hoy además le vamos a poner también, que ahora voy a escurrirla, un puñado de verena y las que queden las vamos a freír con miel de caña para aquí, para acá, hasta el mediodía, no las que sobren, que es distinto. Las que queden, bajo mi punto de vista, no es lo mismo decir las que han sobrado a las que han quedado. Así que, las que queden. Ahora lo que vamos. A las cebollitas. Y luego voy diciendo más cositas que las vamos a poner. Pues vamos a la tortilla de campeonato. Ahí. Cuando las vayáis poniendo, os voy diciendo las cosas, para que vamos a ir a decirlo dos veces. Una caja de atrás a la otra. Conseguid las cositas de aquí, de la zona del terreno. Vamos por esto. Bueno, vamos a poner la verena, que están las papas ya en medio, en medio. Esto es bien pronto. Esto lleva una buena cuisada de bicarbonato, porque esto es lo que nos va a hacer, que la verena no se emparche en el aceite. Y además, no se pone negra, fea. A mí me gusta usarle o agua con gas, o discarbonato. En este caso, que no hay una cosa por la otra. Y ahora en directo. Para que se desfrían. Esto ya mismo baja el volumen, porque esto es tropillanar. Entonces se queda ya mismo un chiquitillo. Pero quiere que salgan con las mismas papas y las cebollas, porque así salen más jugositas y con más sabor. Y como las papas le queda un poquito, entonces vamos a buscar la huerta para que salgan las dos cositas al mismo tiempo. Así que, otro poquito de tiempo. Y estamos ya mismo, tiqui, 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 batiendo el huevo. Hombre, mire, 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 mire. ¿Qué está ahí? ¿Esto está allá? Hombre, qué pinta sacadora ahí está. Bueno, está la verena muy tenida. Está, no, dejamos que escurra bien escurridito. Mientras que batemos los huevos. Y os explico la otra cosilla más que le damos a Samo, de algo aquí, que escurra un poquito. Ahí. Vamos a darle de 5 a 7 minutillos que escurra. Estamos empezando a cascar los huevos. Ahí. Vamos, mire, mire, mire. Siempre en el cacharro diferente al que vamos a batir. Ahí. Una manía que yo tengo, yo creo que es acertar, porque así no hay contacto con la cáscara, ni con no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí. Vamos a poner mucho, porque también la vamos a poner. También la vamos a poner, como iba diciendo, jamón serrano y el queso, para que se dé jugosita. Entonces, las papas, las cebollas, la berenjena, el jamón y el queso, pues tú me dices a mí, tú me dices a mí lo que voy a moliar. Y yo que esto, ja, esto no es como empieza. Esto no es como empieza, esto es como termina. ¡Hombre! Y yo me parece que me pasa. Ya no hay remedio, ni vuelta atrás. Ya hay lo que hay. Y esto también. Ahí. A que se llena el platillo. A que se haya llenado ya. Ahora sí. Y ahora vamos a darle esto un pa' acá, pa' allá. Un vallivenga que se llama. Para que se mezcle todo bien mezcladito, eh. Y ya que tú, cuando esto coja todo, los tres minutillos que lo voy a ir de aquí, mientras caliento la sartén, el perrito probado, que coja esto su punto, pues ya ves, ahí nada se va a ir a moliar aquí. Bueno, señores. Vamos a ver lo que sale aquí. Vamos a ver lo que sale aquí. A ver, vijen, esto. Esto va a tener arrocillo que manejar. Pero bueno, vamos a ver cómo me las arreglo. Vamos a ver cómo me las arreglo. Esto es más grande que la tortilla. La tortilla. Yo voy dispuesto a hacerla. Aunque tenga que hacer aquí, subiendo en la altura de la escalera. Vamos a ver. Ahí. Y ahora con esto, vamos a arreglar las arrecillas. Ahora vamos a ir despacito, y se vaya cociendo, se vaya haciendo. Ahí, ahí. Ahí la dolió. Ahora la escucho como ir, eso que la dolió. Ahora sí. Ya la tenemos controlada. Ya está el quesito funcionando. Ahí. Ahora es el momento de darle un paletero. A ver, señores. Esto está ya. Esto está ya. Verde que te quiero, verde. Está bueno para dar la vuelta. Así que vamos por ella. Vamos a intentar. Chillo, que es cosa más buena, más apañada. Uy, más hermosa, vijen. Buena moza. Vámonos. ¡Hombre! Lo conseguimos. Lo conseguimos. Ahí. Ahí. Qué grandecilla. No importa. Ahora le damos aquí. Con la paletita mágica esta. Ahí. Ahí. Venga para adentro. Venga para adentro, hombre. Venga para adentro, hombre. Ahí. Ahora le daré un poquito de dobladillo, pero bueno, es que me ha salido grandecita. Pues bueno, pues ya está. Pues tortilla con dobladillo. Y no le ponemos el nombre de tortilla al dobladillo. Y le buscamos la vuelta, lo que sea. Ahora vamos a darle aquí otro poquito de tiempo, muy gorda, que se vaya haciendo un poquito a poco. Ahí. ¡Hombre, mira, 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 mira! ¡Hombre! ¡Hombre, nombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Viste que pasa ahí. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! Eso está ya. Sí o sí. ¡Hombre! Bueno, chinchare, mira ahí. Eso que está ya. ¡Aquí está ya! Señores Completita Terminada Gracias por la atención Buen fin de Hasta luego